hola bienvenidos a nuestro canal en este vídeo queremos mostrarles cómo probamos las peras de reverso o válvulas de retroceso son muy similares a las peras de freno pero ellas trabajan de forma diferente al igual por fuera son similares está en un émbolo por dentro traen los platinos y sus terminales para hacer la prueba estas paradas también les sirve el Corsa y a muchos otros Chevrolet esta en cambio trae cables trae su émbolo su sistema platinos y tiene sus terminales para hacer la prueba estas para un Mazda 323 la mayoría de peras de reverso trabajan de la misma forma y son de esta presentación algunos traen en vez de un émbolo traen es una balnera con el simple toque como todas las peras y ahorita como iremos a ver en el simple toque sabemos si está mala o está buena para realizar la prueba lo haré con esta pera esta pera llega dos cables son estos dos entonces del positivo conectamos a un terminal y el bombillo lo conectamos en el otro del negativo ponemos a tierra el sistema ahora presionar el bombillo enciende soltamos apaga en este momento nosotros estamos corriendo la palanca de cambios hacia la reversa así de fácil y rápido es probar una pera reverso o válvula de retroceso espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse y enviar sus comentarios hasta pronto